Una casa Para los domingos Y un chofer vestido de flag Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico Simpático Espléndido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso para ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico Aunque de amores no le dena Que mi amor que es lindo y duro Pero no hay pesos para contar Un Mercedes Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido de flag Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casi nada Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico Simpático Espléndido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso para ella no valerá Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Que yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Castina es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es, en mi bolsillo No hay pesos para contar ¡Ay mamá! Tú, vas a ser causa de mi muerte Tú, por no cuidarme ni atenderme Tú, divirtiéndote con los demás ¡Ay tú! ¡Ay tú! ¡Tú, tú! ¡Ay tú! ¡Ay tú! Una noche más podré aguantar ¡Ay tú! ¡Ay tú! El puente me queda bajito Si he de tirarme ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Como una princesa te tengo muda No te falta nada, está bien ubica Pero me andas corriendo Ya no me quieres besar ¡Tú, tú, tú! Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de flaco y de pena por dentro Que me veo mal y que sigo sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de flaco y de pena por dentro Que me veo mal y que sigo sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro La mujer que se casa es pa' tender a su marido No es pa' figureo Oye, mira, te digo Me tienes abierta y no me das cariño No agarro a ese asunto Te digo Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de flaco y de pena por dentro Que me veo mal y que sigo sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de flaco y de pena por dentro Que me veo mal y que sigo sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de flaco y de pena por dentro Que me veo mal y que sigo sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro Que me veo mal y que sigo sufriendo Que me veo mal y que sigo sufriendo